y hola qué tal mis máquinas cómo estáis cómo os va la vida hoy estamos en un entorno virtual de los favoritos aquí me tenéis en pantalla mi avatar espero que os guste el entorno estoy muy contento de seguir sacando metacuest 3 porque son unas gafas como el g stand alone pero que también se pueden conectar a un pc yo tengo un de hecho un cable para conectarlas a pc y jugar en realidad virtual de pc mi ordenador no tiene mucha potencia para mover realidad montar realidad virtual de pc pero bueno se pueden conectar a un pc porque os dije la último vídeo que sólo iban independientes y no también se pueden conectar pero bueno lo que tienen bueno es que son independientes sobre todo aquí estáis viendo que tengo un entorno virtual muy bonito que es en un campo visite y mi tienda de campaña mi nave marciana que ya os contaré para qué vale eso es una nave con la que puedes sacar un juego de realidad mixta y hoy os vengo a traer un juego que es muy muy interesante aquí lo tenemos vamos a sacar en aplicaciones a truck parking simulator vr que es un juego que creo que está muy bien y lo vamos a pasar genial os sigo enseñando el entorno hoy es ahí el campibri de fondo imagino aquí tenemos una cascada pero nos podemos echar más para atrás veis hay que salen como un marcianito y al fondo lo estoy viendo y es muy bonito el entorno la verdad que lo estáis viendo mira si lo queréis ver mejor os quito estas pantallas para que lo veáis que lo podéis ver mirar qué bonito tenemos hay un paisaje de montaña es increíble bueno esto es el menú de control que lo podemos apartar si queréis y ahí tenéis a mi avatar que es un personaje yo os enseñaré un día como lo edito como lo tengo y demás pero bueno vamos a entrar directamente vamos a entrar aquí a truck parking simulator vr a ver qué tal está y un es el que el motor gráfico que ha creado este juego pues estamos dentro veis que estamos aquí dentro aquí con nuestro camión vamos a empezar a dar un tutorial para que veamos los principios básicos y veamos cómo funciona es muy sencillo vale vamos a entrar primero esto nos piden andar por la rampa para que veáis cómo es para hacer el tutorial esto se refiere la teletransportación tú te puedes teletransportar mira me piden que me me teletransporte me quiero me quiero teletransportar aquí arriba y ahí teletransportamos ahora nos piden que abramos una puerta pues vamos a abrir una puerta con esto puedes recoger mover objetos controlar apretar apretamos empujamos si me deja con la puertecita es un poco hay ala ya está y apañamos la puerta vale perfecto vamos aquí al panel y decimos ala salir que me dice que agarre pero usted el posición de la tableta vamos a restablecer ni nada vamos directamente aquí vamos a avanzar aquí si queremos restablecer y de aquí vamos a abrir la puerta y podéis estar viendo que gráficamente el juego es curioso es muy curioso aquí tenéis la plataforma la que tenemos que engancharla a veces que es lo muevo yo aquí mirar cómo es la plataforma y ahí abajo estará la quinta rueda vale la quinta rueda lleva el camión ahí estará aquí veis que tengo una oficina puedo entrar a mi oficina podemos abrir la oficina vemos que tenemos una oficina chula hay con los archivadores bueno aquí ya vendremos no tiene una gran calidad gráfica pero bueno hay que reconocer que el juego no está nada mal y creo que a priori puede ser interesante vamos a ver abrir la puerta del garaje aquí pulsamos aquí tenemos el camión guay mira qué camión parece un ibeco la verdad que no lo tengo muy claro con su quinta rueda parece un poco giñao ahí lleno de barro pero lo que es el juego en si está bien sonido bueno le ha metido un sonido espacial a las meta que es que está bastante bien y la verdad es que ayuda bastante subimos con b vale nos subimos al camión podemos bajarnos y nos podemos bajar por si me tengo que ajustar la rueda aquí perfecto vemos aquí el volante vale muy bien muy bien perfecto aquí tenemos el palanca de cambios vamos a arrancar el motor la verdad que se ve bastante bien mira tenemos que ir hacia aquella plataforma tenemos aquí una tablet con bastante mira control dinero la verdad que están bastante guapo no lo vamos a negar está bastante guapo tenemos que coger esta palanca quitar el freno de mano vale tenemos que meterle reversa aquí vamos a poner reversa vemos la cámara de la marcha atrás y de un gir para allá a darle con esto cogemos los controles vamos a dar un poco más detrás fijaos fijaos un detalle mirar los retrovisores qué guapo chaval es que allá donde mire ves cómo te pasaría en la vida real los tallitos de detalle muy guapo y aquel igual te puedes mover más mover menos para ver el retrovisor de detallazo e increíble eso no está muy bien definido lo que es el tacógrafo hasta aquí arriba el tacógrafo la radio bueno no está más vamos a dar marcha atrás vamos a dar marcha atrás a ver si encaja no sé si nos tenemos que bajar nos tenemos cambia la presión de freno de mano vale ya hemos enganchado vale si lo tengo ya sal del camión salimos del camión lo dejo arrancado vale gira la palanca vale tenemos que bajar bueno todos los camiones si no lo sabéis hay que bajarle la palanca para para subir los trinquetes lo que son los que sujetan la plataforma vale sube al camión veis como lo tengo ya lo tengo amarrado a cerrado enganchado perfecto ha hecho clac vale muy guapo vale subimos al camión estamos arriba gire el volante y obtengo vale si los tengo si lo tengo perfecto estacionar el remolque ah bueno quitamos para para neutro para obtener orientación vale lo tengo que orientar a un chaval donde lo tengo que dejar el camión vale perfecto donde lo puedes coger el volante a ver yo creo que lo voy a coger de aquí aquí me apaño mejor aquí me apaño mejor vamos vale 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 vamos a pilarlo bien Esto no crees que es arduo complicado Vale Ahora vamos a poner Reversa Tiene telita Hola Os juro que estaba mirando la caja de cambios Error grave Me he comido Me he comido A ver, vamos a coger No, 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 vamos a girar Vamos a girar Vamos a girar A ver Si conseguimos A ver si conseguimos Si he hecho el freno, ¿me puedo bajar? No me deja bajarme del coche ahora Tengo que Hola chaval, espérate ¿Veis donde está? Mira, para ¿Veis donde tengo? Claro, no lo veo por la plataforma Pero si os fijáis Uf, esto está muy torcido Esto está muy torcido Esto tengo que darle para adelante un poco A ver, ahí A ver, vale Vale Yo tengo marcha atrás No, 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 no Vamos a torcerla toda Vamos a torcerla toda Para Ahora la vamos a ir nivelando Vamos a ir nivelando A ver Como me voy apañando Pero, eh Al oro, eh Este juego tiene tela Pero me parece súper guay Súper guay Os lo digo sinceramente Porque Uy Ey Mirad, mirad Uy Mira, mira como lo voy metiendo Estoy haciendo maniobras, eh A este paso me saco el carnet Y yo no tengo el carnet de camión, eh Que lo sepáis, eh Pero bueno Me he tirado muchos años Con camiones No conduciéndolos Pero me he tirado años con ellos A ver Si os fijáis Ahí A ver A ver Casi que lo he cuadrado, eh Uh Uh Casi que lo he cuadrado Ya está, ¿no? Ahí está Estacional remolque Llamo freno a mano Sal del camión, eh Eh Como lo he metido, eh Que sepáis que es mi primer remolque Mi primer remolque real y virtual Nunca he aparcado un remolque Pero lo he cuadrado, eh Vale Gira de palanca Y baja el remolque Vamos a bajaros el remolque Tiramos de manivela Ahí está Vale Perfectos Sube al camión Subimos al camión Vale Toma la tableta Y presiona el botón Vale Eh Perfecto Reiniciar No vamos a reiniciar Vamos a ver Vale Perfecto Oye, pues guay de paraguayo Creo que lo hemos hecho bien, ¿no? Oye Nuestro primer tutorial ahí Vamos a Vamos a jugar A ver Le menú principal Open world No sé El menú principal o lo que sea Vale Pues level Open world No me deja el mundo abierto Pues un nivel Vale ¿Me dejas el 1? Pues el 1 A ver que sale en el 1 Vale Perfecto Aquí estamos Oye, que guapo el juego, eh Me parece súper interesante, eh Vale Aquí tengo que enganchar Supongo No me lo dicen Pero vamos Me lo blanco y en botella Me lo ponéis fácil Pues bueno Vamos a enganchar Claro Yo Sabría llevarlo en el mundo real Porque estás acostumbrado Pero en un mundo virtual Aquí sentado Como que no os creéis Que es tan sencillo Vale Arrancamos Quitamos freno de mano Vamos a meter la reversa Aquí Aquí Se me pilla un poco Vale La reversa Ahí está Vale 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 Yo creo que entrará del tirón O casi del tirón Vale Enganchamos Bajamos del camión Me bajo del camión Me obligan a poner freno de mano Me da cuenta Vamos a A enganchar manivela Si no Nos vamos con el remolque Ey A ver Ahí Ahí Que se me está dando la vuelta Ah Subido Vale Pues remolque cargado No sé cuál será la primera misión Si entrará ahí dentro No me lo ponen Pero vamos Vamos a mirar la tableta A ver qué hice Vale Y qué hacemos Cómo entramos Y dónde entramos Quitamos Quitamos freno a mano Yo le estaba dando los controles Para moverse como si fuera un joystick de una consola Daos cuenta Claro que Estoy todavía con el chip De que El acelerador lo llevo en la mano Eso sí os digo No Ah, vale Vale Me dicen que entremos aquí Vale Mi primera misión es Buah Es otro aparcamiento así Va Veamos que va de maniobras Sobre todo aprender maniobras Ey Que te vas Que te vas Que te vas Barrabás Veo que va de maniobras Sobre todo va a hacer muchas maniobras Bueno, no pasa nada Yo soy un máquina Aquí Vámonos para atrás Así Vamos a ir cuadrando Aquí no me ofrece mucho Sin darle al muro sería un detalle Uff A ver, aparcar Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale No sé si me voy a dar contra el muro O sea que me arre contra el muro A ver Pues estoy justito Juro, justito al muro Es un poquito Cabrón el que hace estas pruebas Porque Ahí no se ve mucho No Me estoy colando bacalao Ay, me estoy colando bacalao Buah Vamos a echar el fenómeno O sea, mirad como me ha quedado el camión de chuchurrío Sacata torcido Tenía que haberlo torcido más Me ha cecado en darle control para allá todo el rato Pero la verdad es que creo que el juego merece mucho la pena Si queréis que hagamos misiones y sigamos con las maniobras y todo eso Sobre todo era una toma de contacto Para ver cómo se hace Pero el juego creo que promete bastante ¿Queréis que empecemos una primera misión? ¿Queréis que juguemos? ¿Queréis que lo compre? Porque el juego Sobre todo tengo que ver feedback por vuestra parte Para ver si queréis que juegue Pero desde luego el juego tiene buena pinta Ese me ha quedado enganchado Bueno, pero hay que disfrutar una vez más con nuestras queridas MetaQuest Ya sabéis que sacaré Pues mucho más Sacaré aplicaciones también si queréis Nosotros preguntadme en comentarios Yo estoy aprendiendo como vosotros Porque las compré no hace mucho, mucho tiempo Y he estado jugando Pero no le da mucho al canal No lo he mostrado Pero ahora sí que voy a mostrar mucho más el contenido de realidad virtual Que creo que está muy bien Y que nos va a gustar mucho y lo vamos a pasar muy bien Y hay cada juego Que lo vais a flipar cada simulador Muchas gracias mis máquinas Dice si te gustó Suscríbete si te apetece Que sale todo gratis Y me apoyas un montón Cuidaros mucho mis máquinas ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!